Hola que tal amigos, bienvenidos a este su canal, soy noticias. Tragedia en la farándula, muere famosa actriz de forma extraña y repentina, así la despide su hijo. Una reconocida actriz perdió la vida bajo extrañas circunstancias y de forma repentina, vistiendo de luto al espectáculo. Se trata de Miiko Take, quien hizo su debut en el cine al lado del galán Marlon Brando en el drama ambientado en la guerra de Corea, Salenare 1957. La actriz nacida en Seattle pero de origen japonés tenía 97 años al momento de su deceso, confirmado por su familia. Take nació el 24 de julio de 1925 en Seattle pero se crió en Los Ángeles. Durante la Segunda Guerra Mundial, ella y su familia fueron enviados a un campo de internamiento para ciudadanos de origen japonés en las afueras de Phoenix, Arizona. La actriz fue descubierta cuando trabajaba como empleada de una agencia de viajes en Los Ángeles. Joshua Logan, el director de Salenare, la contrató en el momento pese a que no tenía nada de experiencia en la actuación. Salenare fue de las primeras películas que mostró un romance interracell, además de exhibir un beso entre un hombre blanco y una mujer asiática. Take también participó en cintas como Cry for Happy 1961, Opeina Global Affair 1963, The Art of Love 1965 y Bob Don't Run 1966. No solo estuvo en filmes, también actuó en series de televisión como Hewaina y 1959, The Man from UNCLE, The Girl from UNCLE, Ispai y The Wild Wild West. Si te ha gustado el contenido de este vídeo, te invito a que te suscribas a Soy Noticias, active todas las notificaciones y estés al tanto de la mejor información.